El 19 de noviembre de 2019, se cumplen 100 años del natalicio de una de las mujeres más importantes en la historia del independentismo puertorriqueño. Por eso hoy, en Radio Independencia, te hablamos de la caballota de caballotas, Lolita Lebrón. Dolores Lebrón Sotomayor, mejor conocida por todos como Lolita, comenzó su educación en una pequeña escuela de la comunidad en el barrio Pesuela, en Lares. Luego, su familia se trasladó al barrio Mirasol, donde estudia en una escuela pública local. Lolita concluyó su educación formal en el octavo grado en el barrio Bartoló. Durante su adolescencia, esta futura revolucionaria fue coronada Reina de las Flores de Mayo en un concurso anual de belleza celebrado en Lares. Luego de esto, se trasladó a San Juan, donde estudiaría costura. Sin embargo, tuvo que regresar a Lares a cuidar de su padre hasta su muerte de tuberculosis posteriormente. Lolita era independentista desde temprana edad y estaba afiliada al Partido Nacionalista. Cuentan que quedó consternada por la masacre de Ponce el 21 de marzo de 1937, cuando un grupo de nacionalistas fue asesinado mientras protestaba por el encarcelamiento de Don Pedro Alviso Campos. En el 1941 se traslada a la ciudad de Nueva York. Allí tuvo diversos empleos porque se revelaba, cada vez que sentía en carne propia, el discrimen al que eran sometidas las mujeres puertorriqueñas en las empresas. Ingresó formalmente al Partido Nacionalista en 1947. En esa época, el gobierno colonial de Puerto Rico intentaba legitimarse detrás de un nuevo gobernador electo, el traidor Luis Muñoz Marín. Mientras tanto, el gobierno de los Estados Unidos se preparaba para aprobar la Ley 600, que permitiría la adopción de una nueva constitución para Puerto Rico y la creación ficticia del Estado Libre Asociado. Reconociendo que todo esto era una mentira colonial, el Partido Nacionalista de Alviso Campos organizó un levantamiento armado, incluyendo ataques directos al gobernador Muñoz Marín y al presidente Harry Truman en la Casa Blair. La respuesta del gobierno estadounidense fue brutal. Gran parte del independentismo de la época fue encarcelado, aunque no hubiera participado de la rebelión armada. Es en este contexto, en 1954, que Lolita se convierte en delegada general del Partido Nacionalista en Estados Unidos. Poco después, y sin haber conocido personalmente a Pedro Alviso Campos, Lolita recibe instrucciones del partido para realizar ataques estratégicos para denunciar la situación colonial de Puerto Rico. Lolita acepta la encomienda y organiza los preparativos del ataque. El objetivo seleccionado por Lolita y el resto de los militantes fue el Capitolio del Congreso de los Estados Unidos en Washington, D.C. El evento se llevaría a cabo en la misma fecha en que en 1917 el gobierno de los Estados Unidos impuso la ciudadanía americana sobre los puertorriqueños. El 1 de marzo de 1954, esta madre de 34 años subió las escalinatas del Congreso de los Estados Unidos, acompañada de Rafael Cáncer Miranda, Irving Flores y Andrés Figueroa Cordero, para llevar a cabo uno de los actos revolucionarios más importantes en la historia de Puerto Rico. Cuando el grupo de Lolita llegó a la galería de visitas de la parte superior de la cámara, gritó, ¡Viva Puerto Rico Libre! y sacó una bandera de Puerto Rico. Inmediatamente el grupo abrió fuego con armas automáticas. Lolita fue la primera en disparar, pero dispara al techo. Alrededor de 30 disparos fueron hechos y 5 representantes de los Estados Unidos fueron heridos. Un agujero del tamaño de un centavo todavía se puede apreciar en el escritorio que usan los republicanos cuando se dirigen en el hemiciclo. Era la primera vez en la historia de los Estados Unidos que se atacaba a los congresistas en el hemiciclo del Congreso. En su arresto, Lolita gritó, ¡Yo no vine a matar a nadie! ¡Yo vine a morir por Puerto Rico! El 8 de julio de 1954 concluyó el primero de dos juicios contra Lolita y el resto del grupo. A pesar de que no murió nadie, a Lolita se le impuso la pena máxima de 57 años de prisión. El mismo día de su sentencia, ya en su celda, una guardia le tiró un periódico a Lolita para que lo leyera. Al recogerlo del suelo, leyó la noticia de que su hijo de 12 años, Félix, había muerto ahogado en Puerto Rico. También el primero de marzo, pero en 1977, Lolita recibió la noticia de que su hija Gladys también falleció en Puerto Rico. Bajo fuertes medidas de seguridad, Lolita vino a Puerto Rico y acudió a los actos fúnebres. Miles de compatriotas la acompañaron en ese momento, clamando por su libertad y por la de los demás presos políticos. Durante el sepelio de su hija, Lolita manifestó que no hay victoria sin dolor. En prisión, Lolita llegó a organizar a las prisioneras en varias ocasiones, como cuando montó una campaña en contra de la proliferación de armas nucleares. También fue allí que encontró refugio en la religión católica, lo que la marcaría durante el resto de su vida. Tras 25 años de cárcel, en 1979, el presidente Jimmy Carter indultó a Lolita y al resto de los nacionalistas. La excarcelación se logró gracias a las campañas nacionales e internacionales a favor de la liberación de los presos políticos puertorriqueños y por un acuerdo secreto entre los gobiernos estadounidenses y cubanos para un canje de prisioneros. El entonces gobernador de Puerto Rico, Carlos Romero Barceló, se opuso públicamente a la amnistía de Carter, señalando que esto fomentaría el terrorismo y afectaría la seguridad pública, cosa que nunca sucedió. En realidad, Lolita Lebrón fue recibida en Puerto Rico por los grupos independentistas como toda una heroína nacional. Ya fuera de prisión, Lolita continuó su defensa del ideal independentista. A sus 80 años, el 26 de junio de 2001, Lolita estuvo entre el grupo de manifestantes que fueron arrestados por invadir la zona restringida de la Marina de Guerra de los Estados Unidos en Vieques. El 19 de julio de 2001 fue sentenciada a 60 días de cárcel por haber entrado ilegalmente a las tierras ocupadas por la Marina de los Estados Unidos. Lolita Lebrón, como muchos de los nacionalistas, nunca participó del proceso electoral puertorriqueño. Sin embargo, en 2004, ante llamados de grupos independentistas de votar por el Partido Popular Democrático, expresó que el deber de todo independentista que fuera a votar era votar por el Partido Independentista puertorriqueño. Lolita falleció el 1 de agosto de 2010. Se mantuvo activa en la lucha por la independencia hasta el último respiro. Por orden de Lolita, solo dos personas hablaron en su funeral. El licenciado Carlos Mondríguez, presidente de la fundación creada por Lolita y el licenciado Carlos Mondríguez, y el licenciado Rubén Berrío Martínez, presidente del Partido Independentista puertorriqueño. Las acciones de Lolita han sido reconocidas en múltiples ocasiones, tanto en Puerto Rico como en el exterior. El gobierno cubano le confirió su distinción más alta, la medalla José Martí, al salir de prisión. Además, su vida ha inspirado escritos, obras de teatro y películas a lo largo de los años. A cien años de su nacimiento, seguimos aprendiendo de esta mujer valiente que sacrificó tanto para que Puerto Rico fuera libre algún día. ¡Que viva Lolita Lebrón y que viva Puerto Rico libre! Te esperamos que les haya gustado el video. Si tienen alguna sugerencia para videos en el futuro, déjenlo en los comentarios. Y no olviden suscribirse al canal de Radio Independencia en YouTube. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal de Radio Independencia en YouTube!